La Guardia Civil, durante la realización de un control de desplazamientos, interceptó en la madrugada de ayer a un conductor cuya tasa de alcoholemia alcanzaba el valor de 0,48 mg por litro en aire expirado. Desde el pasado día 4, la DGT y la Guardia Civil han intensificado los controles nocturnos en carreteras para evitar que durante esta Semana Santa se produzcan desplazamientos injustificados aprovechando las horas de madrugada, periodo durante el cual se cree que la vigilancia es menor. En uno de estos controles en la provincia de Sevilla, pasada la medianoche, agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil en Sevilla han interceptado al conductor de un turismo que manifestó a la gente que lo interrogaba que se desplazaba porque necesitaba comprar una bombona que portaba en los asientos traseros. Sin embargo, las incoherencias mostradas durante la conversación mantenida con el conductor del turismo hicieron al agente sospechar que el mismo podía conducir bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas por lo que invitó a esta persona a someterse a la prueba de alcoholemia. La primera y segunda prueba confirmaron la sospecha del agente dando positivo en ambas de igual porcentaje con una tasa de 0,48 mg por litro de alcohol expirado. El conductor, ante las evidencias y la imposibilidad de justificar el desplazamiento de una manera coherente fue denunciado por alcoholemia positiva y por saltarse las medidas de confinamiento manifestando finalmente que se desplazaba para tomar unas cervezas a casa de un amigo.